Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del planeto y bueno hoy he querido empezar con estas vistas que me parecen muy bonitas para que así se haga de día justo cuando empezamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a poner el oso negro de Taiwán, creo que se llama si no me equivoco, así que oso negro de Taiwán exactamente, así que vamos a ponerlo, yo creo que la zona elegida para ponerlos va a ser esta de aquí. No quiero que sea tampoco uno muy grande así que lo haré que termine aquí el camino, lo pondré hasta aquí. Ya será digamos los dos últimos animales que vamos a poner en esta zona y ya tiraríamos para los laterales para así hacer un zoo un poco diferente de los que hemos hecho hasta ahora que siempre era o recto o siempre para un lateral y luego para el otro, creo que es la primera vez que estamos haciendo un zoo tan completito. Siempre he pensado que a ver si os cansabais de poner siempre un zoo plano, ¿vale? Y es que veo muchos youtubers que suben en plan estos que lo que hacen es hacer un zoo en el cual suben por montañas, bajan, tiran, o sea, van bajo tierra durante mucho tiempo, suben unas montañas demasiado grandes para mi gusto pero claro, como el juego tiene libre albedrío, pues tú puedes hacer prácticamente lo que quieras. A mí eso de poner montañas, pues no me acaba de gustar, no me acaba de convencer, así que yo lo que sí prefiero siempre es que sea plano porque jugar con las montañas dentro del hábitat, pues sí que me gusta, pero yo hacer que una persona, por ejemplo, tenga que subir una montaña, por ejemplo, el hecho de que quede más bonito, así que... Pues a mí eso no me acaba de convencer, ¿vale? Lo voy a pausar así que solamente quedaría esta parte en sombra. Bueno, vamos a dejarlo un poquito más, vamos a pasar un poquito más rápido el tiempo porque está tardando mucho en hacerse. Y como veis, ya pegando esos tironcillos, cuando tenemos demasiada decoración y cuando tenemos demasiados visitantes, no hay que olvidar que tenemos 5200 visitantes. Sé también que el rendimiento del juego, pues la quede de vez en cuando. Bueno, por aquí esto llegaba hasta aquí, porque aquí le puse 3, digamos, 3... 3 baldosas, 3 deseleccionados, para que la gente no se agolpara en el mismo sitio y para que quedara simétrico con la parte esta que viene desde... Entonces, creo que fue la mejor de mí. Y veis que ya le va costando un poquito más poner los caminos, va costando un poquito más... Bueno, mira, la cámara en realidad no pega tanto tirón, ¿vale? Pero lo que es poner ya los caminos sí que le está costando un poquito al juego. Así que realmente no sé si lo mejor va a ser que los caminos y tal, pues lo hago fuera de cámara y solamente, pues, vamos, lo que viene siendo la vista de... O sea, crear el hábitat y punto. Lo que quieras hacer, los... Las barreras y un poquito más. Vale, vamos a ponerlo así. Yo creo que con esta altura no se van a escapar, porque... Hay que olvidar que supuestamente es no escalable y por ahora los... Lemur, por ejemplo, no se han escapado. Parece extraño porque realmente sí que pueden pegar un salto e irse, pero al poner que no es escalable, pues, por lo visto, sí que funciona. A lo mejor un poquito más adelante sí que me pone que se han escapado o lo que sea y que ahora mismo no se escapan porque están... Hay solamente dos dentro del hábitat y por eso a lo mejor no me salta ese aviso de que se están escapando porque simplemente están jugando entre ellos y no me da ese piso. Pero realmente no lo sé, ¿vale? No... O sea, acabo de terminar el anterior. O sea, que no voy a ver si me ponéis algún comentario y por eso, pues, no... A poder leer. Lo voy a subir casi, casi cuando estoy grabando este vídeo, así que... Lo veréis que a lo mejor por eso también me puede ir un poquito más regular el juego porque estoy tirando mucho el ordenador porque se está renderizando el vídeo que acabo de grabar, que lo veo dentro de poquito. No sé si mañana o el domingo volveré a subir otro. Tema directos. Pues, como comprenderéis, no estoy haciendo directos porque sigo trabajando mucho. Bueno, aunque la cosa en el trabajo parece que va un poquito más tranquila, pero la presión que tengo pues no baja, ¿vale? Ayer sin ir más lejos, pues fue un día un poquito duro para mí. Pero bueno, no os quiero aburrir tampoco con esos temas. El caso es trabajar y... Vale, pues este sí que lo voy a alargar hasta el final porque si no va a quedar una cosa feita. Y voy a poner que puedan entrar por aquí porque como tenemos todo lo que viene siendo la zona de los cuidadores y tal, la tenemos puesta aquí. Pues así tardaría un poquito en venir a ver a los osos. No recuerdo yo realmente a los osos. Sí que sé que lo hemos puesto porque realmente sí lo pusimos en el anterior. Pero o en el anterior o en el que hicimos con las barreras así diferentes. Pero no lo recuerdo muy bien. Pues no recuerdo que les gustaba, pero bueno. Siendo osos pues supongo que sitios para esconderse y un poquito más. Estaba buscando la zona de trabajo para añadir así el hábitat para ver si así evitamos que nos... Que nos lo lea y que nos lo traigan directamente. Lo que no entiendo es porque, fijaros, la cosa tan absurda que algunos se ven como en verde y otros no se ven. Eso no entiendo el porqué. O sea, me refiero, la barrera. Pero bueno, por lo que veo ya lo han cambiado todo. Esta es verde, esta es azul, esta no tiene nada. O sea, no sé por qué pasa eso. Pero no sé si será un bug o será mi ordenador que... O que es así. También puede ser que sea así, que es de importancia y tonterías que no la tienen. Vale, vamos a poner que nos lo traigan. Y mientras le vamos a dar al play, como se acaba de hacer de día, pues supongo que mientras tanto podemos hacer las cositas. Porque no se nos va a hacer de noche como con LOL. Vale. Vale, ya están programados. Ya me lo van a dar a ver. Vale, le damos al play. Y vamos a ir de mientras decorando, pues básicamente, los sitios para que yo se... Es que aquí todavía tengo el dios mundo de acabar de hacerlo. Vale. Vamos a buscar el oso. Pues... Se da por aquí. Vale. Oso negro del Taiwán. Vale. Lleva demasiado tiempo. Pero, ¿veis? O sea, siempre me va a dar ese error. No sé si es... Si va a ser ya de continuo, pero es rarísimo. Eso de que diga que está encerrado cuando ya le he dado a que vengan. O... Muy... Simplemente, ¿veis? Los dos. Los dos. O sea... Me los lee, los dos como que ya están aquí, pero que no lo trasladan. Pues es un poco absurdo. O sea, no lo entiendo. Porque yo realmente sí que le he dado. Pero bueno. No vamos a padecer tampoco. A lo mejor es por el tema de rendimiento. No lo sé. No lo sé realmente. Puede ser. A ver qué es esto. No. Esto es un hábitat directamente. El hábitat no... No. Me hace falta. Vale. Paramos. Vale. Ya está. Eso que habéis escuchado simplemente soy yo de fondo. Que me iba a poner... Que como acabo de terminar de renderizar el vídeo para que se suba. Pues acaba de sonar la cabecera. Pero lo he parado antes de que suene. Estoy diciendo... Hola. Bienvenidos. Este hábitat me gusta mucho. El problema es que es prefabricado. Pero yo creo que lo voy a usar. Os lo enseñaré más adelante. Porque me parece súper... Súper bonito. El que lo haya hecho, pues se lo ha currado la verdad. Vale. Uy. Macho y hembra. ¿Quién es quién? Jaja. Siempre... Siempre igual. O sea... Es... Es alucinante el tema del tamaño. O sea... Es alucinante. Vale. Le voy a poner la comida y el agua. Simplemente para tener esa necesidad de cubierta. Y ahora sí que vamos a empezar a ponerle lo que viene siendo una casita. ¿Esto qué es? Esto... Es como un hábitat para otro animal. Vale. Pero yo lo que voy a hacer es usarlo como sitio para que puedan estar ellos. Voy a ver si queda... ¿Qué tienen dentro? Eh... Tienen... Esto. Que es como para que coman, ¿no? Esto no me gusta. Esto va afuera. Ya sabéis que yo estoy en contra de todo lo que tenga que ver con... Con comer. Esto lo voy a quitar. Tampoco me interesa que... Aquí. Y ya, ¿verdad? Yo creo que... Que ya. Esto no está aquí. No pinta nada. Pero bueno, como es decoración no pasa tampoco. Vale. Lo quito. Y ahora sí que lo bajamos un poquito más. Simplemente para que quede hasta... Creo que lo voy a dejar esto. ¿Vale? Porque así se ve la valla para que se vea diferente. Y aquí puedan entrar pues a dormir o a lo que realmente quieran. Las cámaras de seguridad. Pues esto aquí... Pues la verdad es que no me he pintado mucho. Así que las voy a quitar. Creo que había dos. Una aquí y otra aquí. Las dos. Fuera. Sé que es un recinto de a lo mejor un... Los lemur o cualquier cosa de esas chiquititas que... Que pone en ellos. Pero es que a mí me parece mejor usarlo así como de... Como de refugio. Lo quita que no le vaya a poner una montañita o cualquier cosa. Porque claro, al ser... Al ser oso, pues supongo yo que le gusta. ¿Vale? En esfera. Y lo pongo para arriba. La esfera queda muy fea. Buah, esto sí queda feo. A ver... ¡Ah! Mira, mira, mira. Me di cuenta que poniéndole primero la camita. La verdad es que se hacía el hueco justo debajo. Y no te tenías que comer tú tanto la cabeza después. Entonces lo que vamos a hacer directamente es poner la cama. ¿Veis? Mira. Ponemos esto. Lo ponemos aquí como un círculo. ¿Vale? Y ahora nos venimos aquí y ponemos esto. Fijaros que si hacemos así... Pon. Hacemos así. Uy. Por aquí. Vamos a anchura, claro. Tamaño, perdón. Y ahora ya diré... ¡Ay no! Claro, porque me he equivocado. Me he equivocado. Espera, espera, espera. Hay que repetirlo. Es tan fácil como volver a hacer esto. A ver. Esto. Vale. Y ahora lo volvemos a hacer. Simplemente tiene que quedar un poquito fuera, ¿vale? Y yo lo que he hecho estaba mal porque se ha puesto... Ah, ahora. Ahora. Perfecto. Perfectísimo. Vale. Ponemos aquí el terreno. Ahora sí. No sé si comerme un poquito más aquí. ¿Por qué no? ¿Sí? Ah. Vale. Vale, vale, vale. Porque aunque esté abajo tengo que hundir, ¿vale? Ahí. Ve mis cosas. Vale. Por aquí. Y aquí un poquito más. Vale. Y sería una entrada así diferente. Para que esto no quede así de raro, pues simplemente... Yo creo que poniéndole a la herramienta esta de escarpar quedaría bien. Aquí. Aquí puedo hacer... Espera, espera. Aquí puedo ponerle agüita. Alrededor. Como sé que no se ve un dispar adentro. Eh... Segundo. Realmente. Lo mejor lo haría. Lo ponemos alrededor. Aunque quede más uniforme. Que me gusta un poquito menos. Pero queda un poquito más... Mejor, ¿no? Para poner el agua. Ahí el comedero me molesta un poco. Pero da igual. Eh... Agua. Venga. Por aquí. Y a ver hasta dónde lleva. Va, 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 va. No sé. No sé. No sé si realmente queda bien o no. Estoy ahí haciendo así cosas para quitar la bola. Para que no quede tan... Tan rara, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que me estoy cargando eso. Vale, queda rara. Pero quiero dejarlo así. O sea, parece como un bicho raro que ha caído aquí en medio. No, no, no me disgusta. No me disgusta. Lo voy a dejarlo. Voy a dejar, sí. Va a ser la señal de identidad de este hábitat. Vale, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir poniéndole esto. Que son muchas cosas que no le gustan. No, solo un par de ellas. Una palmera, ¿no? Y lo otro. A ver si le quita mucho en realidad. Ah, no, es la parte de atrás. Y el otro. No, no. Pues ya está fuera. Solamente tenía dos cositas que no le gustaba. Así que... Pues guay. Vamos a ir entonces añadiendo lo que a ellos les gusta. Y por lo visto hay que poner gran cobertura. Así que... Vamos a ir mirando. Naturaleza. Hemos dicho... Asia. Templado tropical y taiga. Vale. Vamos añadiendo. Aquí vamos más. Templado tropical. Templado tropical y taiga. O sea, el frío. Y ahora... El continente es Asia. Así que añadimos Asia. Ahí, claro. Por eso les gustan los cerezas. Vale. Porque son de... De hacer también. Vale. Pues vamos a añadir mucho, 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 mucho árboles. Pues como realmente este... Este bichejo. Con que se le vea. Pues tampoco me interesa que estén todo el rato a la vista. Está diciendo unos animales así. Como... Yo supongo que esto también hibernarán. Y entonces... Quita. No lo sé. No lo sé. Soy un inculto en el tema de animales. Vale. Simplemente ese. Lo poquito que me estáis enseñando. Incluso vosotros en los... En los directos. O sea... Imaginaros mi nivel. ¿Qué pinta eso? Igual que este. Este tampoco pinta mucho. Vale. Pues podemos ir. Ahí. No, 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 no. Quita. Tengo que bajarte. Lo ponemos aquí alrededor. Y lo bajamos. Y así quedaría como... Ha cubierto esta parte para que enten y salgan del agua. Por lo menos. Esa parte sí que queda totalmente escondido. Lo... Así. Y ahora lo bajamos. Bien. Y aquí hacemos. Pues prácticamente lo mismo. Y también por aquí. Y ya pues voy a cerrarlo por aquí. Nada. Como tampoco... Como lo podemos poner un montón. Pues no pasa nada. Le voy a poner el gran árbol. Lo bajamos un poquito para que no se le vean las raíces. Porque a mí no me acaba de convencer. No me acaba de gustar eso de que se le vean las raíces tan... Tan grandes. Vale. Voy a ver esto. Esto. Esto realmente se puede poner por todos lados. Así que... Espero que pegue más alrededor del agua. Pero... No me disgusta ponerlo simplemente para que dé sombra y para que dé la fecha ese de... De cubierto. Esto. Pues también lo voy a poner. También voy a poner uno por aquí. Van a tener un montón de sitios para... Para meterse realmente. Así que me gusta. Esto. Arbolito. Venga. Y ahora le vamos a poner el grande. Porque como yo sí que le gusta. Le añadí. Y... Ah. Aquí. Y... Y... Ya está. Quedaría muy poquito ya para cubrir las necesidades. Así que vamos a ver si poniendo pinos de estos así... Un poquito... Otra aquí. Vale. vamos a ponerle un poquito de color eso sí bueno que ya tiene mucho color de por sí porque fijaros que como se puede jugar con tanto bioma pues tiene un montón de colores yo aquí realmente se les va a ver poco en a los pues tiene más plantas que otras cosas yo creo que el que más planta tiene todo lo que lo que me dio hasta ahora pero bueno es que palmera y eso de la la comida aquí el agua aquí agua para meterse también para ello creo que poniendo un par de hecho ya estaría 1 otro por aquí no se necesita más en serio pues tres varios pues ya tenemos tres así que he quedado corto por uno vamos a ver un poquito de cerca de esto tiene demasiadas plantas pero bueno como ellos les gusta pues se les deja así pero fijaros la cantidad de plantas que tienen aquí tienen esta pequeña cueva me gustaría más a lo mejor una cueva más natural casi tan redonda pero bueno ya que lo hemos hecho así pues lo vamos a dejar que más a necesitan agua a nosotros y esto escalar no tiene no cuenta como escalar nada de lo que tiene pues a buena hora me acabo de dar cuenta yo de que necesitan escalar cuando está todo lleno madre mía vamos a ver si consigo encontrar algo así acorde a ello mayormente sería en hábitat cuando naturaleza y aquí poquito estos son proyectos como necesitan escalar que cosa más rara me parece un poco raro que unos ojos necesiten escalar tanto pero bueno aquí tienen árboles que realmente sí que son escalables pero necesitan más a ver a ver en todo esto aquí en medio toca nada creo vale guay podemos poner también este por ejemplo y si lo pongo de tal forma que se puedan subir aquí arriba creéis que ahora quedará que ahora que se podrán subir ahí si hago así lo pongo un poquito realmente entran por aquí esto está dando en el suelo o sea que lo pueden usar de subida al play no lo cuenta como área de escalada ahora madre mía de repente mil ciento lo que me pasa un poco la disposición del terreno es inapropiada a claro pero por esto digo yo ya la he liado pero el tamaño no no el tamaño está bien vale no es por los colores por la pintura es que realmente son colores pero vamos a llamarle terreno hierba corta vamos a ponerle hierba corta porque en el que va corta que es lo que tiene de más hierba larga oye que todo un montón de hierba larga fijaros todo lo que tiene pues voy a pintar la gran bola esta simplemente para disimularla claro fijaros que es casi todo de hierba uy ya me han colado aquí ah bueno pero eso no es un hábitat jiji que tonto vale vamos a ponerlo por aquí ah pues prácticamente casi todo vamos a poner también tierra pues la tierra la vamos a poner debajo de estas cosas que así cuenta como como tal y no queda tan feo vale de aquí ya está todo verde pues ya está así se queda genial otro hábitat clavado pero clavadísimo así que os voy a dejar como el capítulo anterior que veáis a vuestros osos y yo pues básicamente me despido hasta el siguiente capítulo no te olvides de darle a like déjame tus comentarios y nos vemos en el siguiente adiós gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. Gracias.